En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chis Chis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y volei, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook pesquero El Faro guión del medio Chis Chis. Vení a pescar peje reyes a Laguna Chis Chis, Pesquero El Faro.